Pues mucho nos cambió la vida cambiarnos para esta área del Northside porque pues gracias a Dios y gracias a la posibilidad del programa que tuvimos la posibilidad de hacernos de nuestra casita y nos sentimos pues orgullosas de echarle ganas y luchar para salir adelante porque si se puede como podemos recomendarles a otras familias que no se desanimen y que le y que como dice el poder es querer y echarle ganas al uno adelante. Es una oportunidad que nos dan que nos brindan y tenemos la oportunidad de hacernos dueños de una casa para salir adelante tener la familia junta unida y pues no estar más pagando renta. ¡Gracias!